¿Qué onda cracks? Aquí les habla su amigo Drumsticks y el día de hoy hablaremos acerca de uno de los fenómenos más virales de estos últimos días, Skibity Toilets. Así que vamos con lo interesante. Sin duda alguna todos ustedes ya han escuchado aunque sé hablar un poco acerca de Skibity Toilets, pero si no entiendes nada o qué está sucediendo acá, no te preocupes, hasta hace un par de días yo estaba exactamente igual, prepárate que aquí te explicaré todo. Primero, debes saber que el creador de esta serie es Dafoqbomb, un youtuber que se dedicaba a hacer diversos videos de animaciones creadas en un juego llamado Garry's Mod, este juego de hecho es para explotar tu creatividad y puedes hacer lo que quieras. Sin duda, el primer video de esta viral serie fue creado como una especie de referencia al siguiente meme, en donde podemos ver a este sujeto que su único talento es mover la panza. Por si te lo preguntabas, la canción se llama Dom Dom Yes Yes. Dafoqbomb no se imaginaba el éxito que podría tener pues hace 5 meses apenas salió el primer episodio y sacaba 1 o 2 capítulos por mes. Además, esto era en formato vertical pues principalmente era en subido a YouTube Shorts. Al ver el éxito que ha tenido en la actualidad los videos, él ha decidido ahora crearlos en formato horizontal y sube capítulos aproximadamente cada 2 o 3 días. Además de todo esto, ha tratado de alguna manera conectar una historia de fondo en todos estos videos, la cual te explicaré rápidamente. Esto que ves en pantalla son los Skibiri. Se cree que son una especie de alienígenas invasores que al inicio se pensaba que eran amigables. Vivieron entre los humanos durante bastante tiempo, aunque después la humanidad se percató de que eran malvados pues querían dominar al mundo. Al borde de la derrota, la humanidad decidió pedir ayuda a los Camara Head, esta especie alienígena que de igual manera vivía en la tierra. De hecho, básicamente lo que vemos en estos episodios es lo que ha quedado grabado en la cabeza de los Camara Head o Camara Man como quieras llamarlos. Aunque al inicio pareciera que era una batalla igualada, los Skibiri con el tiempo lograron dominar. Es entonces que los hombres bocina llegan a la tierra para ayudar trayendo incluso armamento para pelear contra los Skibiris, tanto así que traen a este gigante titán. Todo parece indicar que los Skibiri perderían esta guerra, pero a base de investigación crean armas, algunos mutantes para pelear y también nuevas maneras para hackear a sus enemigos, volviendo así sus sirvientes, algunos hombre cámara e incluso ponen de su lado a este gigantesco titán. Al estar al borde de la derrota, la humanidad, los Camara Head e incluso los hombres bocina, piden refuerzos a una nueva raza alienígena llamado Tibiman, quienes inicialmente lograron derrotar fácilmente a los Skibiri Toilets. También, crean métodos para librar del hackeo a sus aliados. Pero nuevamente los Skibiri logran superarse, desarrollando métodos eficaces para poder derrotar a sus enemigos, y de momento esta guerra esta otra vez igualada, pero no sabemos que sucederá en los próximos capítulos, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te mantenga informado de todo esto.